Siempre he sido un aficionado de la cultura argentina. Cuando estaba en la universidad, leí mucha literatura argentina. Y me enorgullece decirles que probé mate por vez primera en mi vida. Porque cuando estaba en la universidad, yo leía a Borges y a Cortázar y hablaban de mate. Entonces dije, tengo que llegar a Buenos Aires a probar mate. Me gustó bastante, digamos. Yo creo que me llevaré un poco a la casa, a Estados Unidos. No sé qué controles de importación o exportación estaré infringiendo. Pero cuando estoy en el avión Air Force One, por lo general me lo permite. Muchas gracias.